la polémica entre epa colombia y la tremenda explota en redes una villana envidiosa y la verdad super feo la controversia está servida la batalla entre las influencers epa colombia y la tremenda ha alcanzado un nuevo nivel de drama que tiene a todo mundo hablando gracias al haber pude tener un hijo naturalmente con mi esposo que ser muy infeliz en esta vida para tener que nombrar a todo colombia porque ya no está vendiendo como antes esto empezó cuando la creadora de contenido la tremenda en un intento de contraatacar a epa colombia y gina calderón hizo comentarios siguientes sobre el método que utiliza epa para concebir a su hija insinuó que haber tenido un hijo de manera natural era superior lanzando una indirecta llena de veneno hacia el proceso de inseminación que epa colombia había elegido para cumplir su sueño de ser madre esto desató la furia de epa colombia quien no dudó en responder acompañada de su inseparable gina calderón ella siempre dispuesta a defender a su amiga condenó los comentarios de la tremenda instándola a cuidar sus palabras ya no involucrar a los hijos en sus peleas la pregunta que todos se hacen ahora es hasta dónde llegará este enfrentamiento a mí no me gustaría que a nadie de mis seres queridos familia o cualquier persona nunca le desearía que le hicieron lo que le hicieron mientras epa colombia intentaba mostrar su lado más humanitario ayudando a un joven de cúcuta en redes sus seguidores comenzaron a cuestionar si estas acciones eran genuinas o simplemente una forma de redimirse tras su comportamiento polémico en la pelea con la tremenda comentarios como un lobo vestido de oveja y el veneno puro no se disfraza con buenas acciones inundaron sus publicaciones dejando claro que muchos no están convencidos de sus intenciones tengo que decir que la manera como la tremenda se dirige a la época cumbre está muy mal pero que se meta con la manera con la como epa tuvo su bebé es terrible pero tú qué opinas de toda esta situación crees que epa colombia está siendo sincera en sus obras de caridad o es sólo una estrategia para limpiar su imagen después del escándalo con la tremenda y todo colombia se está dando cuenta de la clase de persona que de verdad es usted déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido controversial como éste